Las jornadas de historia y literatura siguiendo el rastro a espías, buzos y nazis en el campo de Gibraltar se desarrollarán entre este viernes 12 y el domingo 14 de noviembre y se han organizado por la Delegación de Cultura con la colaboración de las de Turismo y Bibliotecas y tienen su centro de actividades en el edificio alcalde Fernando Parma, Antiguo Pósito, con entradas gratuitas hasta completar aforo. Las jornadas comenzaron este pasado viernes 12 de noviembre a las 17 horas con una visita guiada a Guadarranque en la que la escritora María Ángeles Chozas habló sobre la vida de Rosalinda Fox, una espía británica que se afincó en dicha barriada sarroqueña. A las 20 horas se inauguró en el edificio alcalde Fernando Parma una exposición de uniformes y útiles militares históricos y a continuación el escritor Wayne Jemminson presentó su libro Esvásticas en el sur 2, contándose con la presencia de la hija de Larisa Switki, espía doble que fue conocida como la Reina de Corazones. En la apertura de las jornadas la concejal de Cultura, Ana Ruiz, presentó a los ponentes y resaltó que hubo sabotajes, espionaje y hasta bombas cayendo sobre una ciudad de la comarca, lo que da cuenta del papel jugado en la zona por su vecindad con Gibraltar. Bienvenidos a esta jornada que organiza la Delegación de Cultura con la colaboración de Turismo y Biblioteca, donde estudiaremos los acontecimientos trascendentales que durante la Segunda Guerra Mundial ocurrieron aquí en el campo de Gibraltar. Presentaciones de dos libros, dos visitas guiadas a enclaves en el campo de Gibraltar, también dos proyecciones del documental Esvásticas en el sur, son actividades que hemos organizado en estas jornadas culturales. El presidente de la Asociación Cultural Ruta de los Búnkeres, Ismael Ruiz, agradeció al Ayuntamiento por la organización de estas jornadas e hizo un repaso por los uniformes y útiles que conforman la exposición. Acto seguido, Wayne Jamison presentó el libro Esvásticas en el sur 2, en la que se ofrece un nuevo viaje a la provincia de Cádiz de los años 40. Su situación estratégica la convirtió en nidos de espías y saboteadores, así como en escenarios de historias y operaciones secretas que ahora ven la luz. La jornada seguirá este sábado a las 9 horas con una ruta por los búnkeres de Sierra Carbonera, fortificaciones militares realizadas ante la posibilidad de que España entrará en el conflicto. Y a las 20 horas y en el edificio Arcalde Fernando Parma, Esteban Pérez Bolívar presentará su libro La décima flotilla más, una unidad de buzos militares italianos que operó en la bahía de Algeciras. Por último, el domingo a las 11 horas y en el edificio Arcalde Fernando Parma, se proyectará el documental de Javier Fergo y Wayne Jamison Esvásticas en el sur y a las 12.30 habrá una mesa redonda tras la cual se procederá a la despedida de las jornadas.